Muy buenas a todos, en el video os voy a enseñar como instalamos un menú SPRX para GTA V. Bueno, lo primero que tenemos que tener es la sesión cerrada, porque si no nos pueden banear. Y bueno, lo segundo que tenemos que hacer es irnos al Multiman, que yo lo tengo aquí. Una vez dentro del Multiman, lo que tenemos que hacer es irnos al final del todo y le daremos a administrador de archivo. Una vez dentro de aquí, le tendremos que dar dos veces a la X para abrir esta carpeta. Y tendremos que tener un USB metido en la Play que debe estar formateado en FAT32. Y ahí dentro debemos de tener nuestro modmenú instalado. Bueno, le damos dos veces a la X para abrirlo y aquí tengo yo todos mis modmenú. Bueno, en el video de hoy voy a instalar el modmenú RIPTIRE, que en su tiempo ya lo subí al canal y la verdad que es uno de los mejores. Bueno, tenemos que dar otra vez a PS3 ROOT, dos veces a la X y le daremos a DEATHDD0, dos veces a la X otra vez. Y nos meteremos en GAME, en minúscula. Y aquí buscaremos el BLESS del GTA, que es BLESS01807. Le damos al icono para asegurarnos que es del GTA. Y le damos a USRDIP. Y aquí tendrá el bot que tenemos que intercambiar. Pues bueno, nos metemos ahora aquí en nuestro USB en el monmenú RIPTIRE. Y le damos una vez a la X y al círculo. Y le daremos a COPIAR. Nos vendremos aquí y lo reemplazaremos por este. Le daremos otra vez a PEGAR. Y ya lo tendríamos puesto. Y bueno, ahora nos tenemos que ir a otra carpeta que se llama TMP, que estará fuera del todo. Y aquí dentro tenemos que pegar esta carpeta de aquí, que es SPRX. Que son los monmenús que ya aconsejo porque vanían mucho menos. Y le daremos a COPIAR. Y aquí le daremos a CIRCULO y a PEGAR. Le daremos aquí SI. Y ya tendríamos nuestro monmenú instalado. Ya solo nos quedaría darle a JUEGOS. Y darle al GTA V. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale a LIKE. Suscribid si no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.